La verdad que la demanda es altísima, ha superado ampliamente nuestra capacidad de respuesta, no sólo la nuestra sino también la de los proveedores. Nos hemos quedado, creo que en este momento ningún laboratorio privado en Esquel tiene test en stock y vamos consiguiendo con los proveedores, pero es una cuenta gota, te llega una caja por día, dos cajas por día, que no te duran ni media mañana. El tema de las obras sociales, hay un par que lo cubren con cierta facilidad, sin demasiados trámites, como son Ceros o Avalian. Osde también da cobertura, pero ya es una cosa más compleja, porque requiere ser solicitado por un médico de Osde, que tenés que ingresar a una página, es un sistema un poco más. Y también lo que la gente que pretende hacerlo por la obra social tiene que entender que tiene que realizar el trámite previo de visitar a su médico y que su médico esté de acuerdo en solicitarle el test y le emita el pedido médico. Luego tiene que venir con eso acá y lo podamos hacer. De otra manera, tiene que hacerlo de forma particular. ¿Qué hay del stock? Hablábamos fuera de cámara que esas cajas que te acompañan están con una duración habitual de muy pocos días hoy y antes duraban tal vez meses. Exacto, las cajas habitualmente son por 20 o 25 test dependiendo de la marca y en el mejor de los días gastábamos una caja o una caja y media por día. Era la demanda en cierta forma que tuvimos en el brote anterior para la misma época del año pasado y después bajó mucho incluso la demanda en todos estos meses que estuvimos sin casos. Pero ahora en estas últimas dos semanas te diría que aumentó exponencialmente y no paramos de gastar 5, 6 o más cajas por día si tuviésemos. A veces no podemos gastar más porque no tenemos. ¿Cada caja cuántos test trae? Entre 20 y 25 dependiendo de las marcas. ¿Y este es un kit completo con el isopo? Claro, 20 o 25 test completos.